Y vea cómo es la vida, porque mientras muchas parejas, muchas familias desean tener un bebé, otros los dejan abandonados. Así es la vida, lamentablemente. Se da el caso en Quetzaltenango, en la zona 7, para ser exactos, de Shela. Envuelta en sábanas, fue localizada una recién nacida. Afortunadamente fue encontrada rápido. Ella se encuentra estable de salud hasta este momento. Una recién nacida fue abandonada en un sector de la zona 7 de Quetzaltenango. Afortunadamente, los bomberos voluntarios fueron alertados de inmediato y se levantó el pequeño cuerpo de donde fue dejado y fue trasladada a la menor al Hospital Regional de Occidente, donde se indicó que su salud es estable. Los bomberos voluntarios trasladaron esta mañana la emergencia del Hospital Regional de Occidente a una recién nacida que había sido abandonada en la zona 7 de Quetzaltenango. Según nos han informado, los médicos que han atendido a la recién nacida, gracias a Dios, se encuentra estable. Sus signos vitales normales, ya se le realizaron laboratorios y todas las pruebas requeridas y todo ha salido estable y normal. Por el momento, se quedará en observación para ser trasladada al servicio de mínimo riesgo y ya luego iniciar el proceso correspondiente a través del Departamento de Trabajo Social para ya comunicarse con un juzgado correspondiente y dar el trámite que sí, en este caso, por haber sido una bebé recién nacida abandonada en la ciudad de Quetzaltenango. Este es el primer caso registrado durante el transcurso de este año 2021 en la ciudad de Quetzaltenango.